Pues me apetecía hacer algo súper original, algo que todavía nadie ha hecho en YouTube y digo pues, pues vamos a hacerlo porque ya que nadie lo ha hecho pues... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Vale, o sea, yo es la primera que hago algo así, no sé si realmente queréis volver a ver algo similar por el canal, de otra manera, de otro reto, de otro challenge Así que si el video recibe mucho apoyo seguramente me anime a subir esto por el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!